Estas que te caes de buena, de buena gana, yo te cachaba Pero ni estando en el suelo, tu permitieras que te levantaras Estas en tu mero punto, punto y aparte, soy para ti Soy como cero a la izquierda, es lo que valgo nomás para ti De todas las más bonitas, de buena tú la mejor Mejor no haberte mirado, si no tienes corazón Corazoncito tirano, me robaste el corazón Estas en tu mero punto, punto y aparte, soy para ti Soy como un cero a la izquierda, es lo que valgo nomás para ti De todas las más bonitas, de buena tú la mejor Mejor no haberte mirado, si no tienes corazón Corazoncito tirano, me robaste el corazón Corazoncito tirano, me robaste el corazón Compadresete mujer, de este corazón que te ama y que te ha venido a ver Que te ha venido a ver, desde muy lejos cierras esta pasión Que en mi corazón encierra ha sido de llorar, ha sido de llorar, llorar y suspirar Que bonita chaparrita, valía más que se muriera, valía más que se muriera Y no dejar amor pendiente esta pasión Que en mi corazón reciente ha sido de llorar Ha sido de llorar, llorar y suspirar Ven mi amor, te necesito Música Que bonita chaparrita, valía más que se muriera Vale más que se muriera Y no dejar amor pendiente esta pasión Que en mi corazón reciente ha sido de llorar Ha sido de llorar, llorar y suspirar Deja que mis manos bajen tu vestido Y al desnudarte te eches a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Hayas descubierto la felicidad Te diré despacio juntito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Música Mírame a los ojos Mírame a los ojos como yo te miro Cada día más Cada día más Mírame a los ojos como yo te quitaré el frío Cada día más Mírame a los ojos como yo te quitaré el frío Cada día más Mírame a los ojos como yo te quitaré el frío Para mándale una carta a una joven que está allá Hace mucho, mucho tiempo Que yo de ella nada sé Que en esta carta le explico Que quiero volverla a ver Para darle sus besitos Como los que le di ayer ¡Jámenla! ¡Arremangre! ¡Lasas fuerzas y pajo el lela! Dile que las otras cartas Se las mande por avión Y que ya no ha recibido Ninguna contestación Palomita, palomita Llévale mi corazón Palomita no le digas Que tú me has visto llorar Pero si puedes contarles Que sobre todo quiero estar Que a pesar de la distancia Que yo no la puedo olvidar Y aconsejas palomita Que no es mi perra la fe Que se llame la perdiera De tristeza moriré Que se está llegando el día Que a su lado lo volveré Llorando a mares Voy preguntando A los cuatro vientos Pa' que me digas En donde se haya Mi consentida Es imposible Ya soportar Este sufrimiento Me estoy llorando Que yo muera De dolor Yo no comprendo Porque se fue Sin decirme nada Diosito santo Sabes muy bien Que sin ella muero Yo no la culpo Ni la maldigo Porque la quiero Porque la quiero Yo la bendigo Porque la adoro Con todo el alma Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer si el corazón se me arrancó? Lo que me puede más Lo que me puede más es no saber Por qué razón me abandonó Por mis canciones Has de saber Que a Dios le pido Su perdón Que seas feliz Donde ella esté Aunque yo muera De dolor Te traigo Estas flores Que corté por la mañana En prueba de amor De este corazón Que te ama Con ella te mando Amor y ternura Y que Dios te guarde Hermosa criatura Que eres toda mi ilusión Te traigo estas flores Porque no encontré palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Solo ilumina El tributo A tu belleza Encantadora Son pecadoras Tu frente Y tu sonrisa Soñadora Reciba con ella De mi alma Suspiro Pa' seguir soñando Que es mío Tu corazón Te traigo Te traigo estas flores Porque no encontré Palabras Palabras de amor Que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas Me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo Decir lo que siento yo Solo ilumina El tributo A tu belleza Encantadora Son pecadoras En tu frente Y tu sonrisa Soñadora Recibe con ella De mi alma Un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando El mío Tu corazón Me voy Pero antes Quiero decirte Que tú Me robaste El corazón Me voy Porque así Tú lo quisiste Me largo Solo y triste Sin tu amor No platiques Las ofensas Que me hiciste Ni te burles De mis penas Y dolor Me voy Porque así Tú lo quisiste No es largo Solo y triste Sin tu amor No platiques Las ofensas Que me hiciste Ni te burles Ni te burles De mis penas Y dolor Me voy Porque así Tú lo quisiste Me largo Solo y triste Sin tu amor Me largo Solo y triste Sin tu amor Sin tu amor Cara bonita Y de pelo suelto Aunque soy de aquí Muy lejos Porque me gusta Saberte vengo El día que me presentaron Me cautivaste Con tu mirada Ahora vengo Bien dispuesto A conquistarte Mi pena amada Morenita Y ojos claros Vengo a decirte Con mis canciones Que no pierdo La esperanza De ser el dueño De tus amores Morenita Y ojos claros Quiero que sepas Que yo te quiero Y si tú me correspondes En treinta días Nos casaremos Treinta días El mes es mucho chiquitita Tengo un rancho Allá en la sierra Con su casita Llena de flores Pa' vivirlo Pa' vivir los dos juntitos Cuando se dueña De tus amores También tengo Pavos reales Y un cuacosaino Bien educado Pa' llevarte A dar la vuelta Pa' narollito Tengo un librado Tengo un librado Morenita Y ojos claros Con el mostachón Que Dios me ha dado Voy a hacerte Cosquillitas Cuando te tenga Aquí a mi lado Morenita Y ojos claros Con mi mostachón Bien perfumado Voy a hacerte Cosquillitas Hay orejita Y en todos lados A todas horas del día No encuentro Ningún abrigo Ningún consuelo Ni quien se acuerde de mí Y tú tan ingata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerdas de mis amores Que yo soy Quien antes fui Si estoy dormido Te sueño Si estoy despierto Te traigo en mi pensamiento Y no te puedo olvidar Y tú tan ingata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerdas de mis amores Que yo soy Quien antes fui Tiempo que hicieras chiquititas Y tú tan ingata que eres Y tú tan ingata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerdas de mis amores Que yo soy Quien antes fui Soy piedra Soy piedra que con el tiempo Ha de tropezar conmigo No cabe duda No cabe duda Cuando salgas a la calle Y tú tan ingata que eres Que ni te acuerdas de mí Recuerdas de mis amores Que yo soy Quien antes fui No quiero verte llorar No quiero ver No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me doy vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentira Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como por ser bendición Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me doy vida De tu presencia Aunque me duela en el corazón No estés con la muerte De tu presencia No, 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 no 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 Le mandé una carta a este, dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido También la supe querer, si su amor me abandonó, porque no la entiendo yo Si sus brazos no me esperan no voy a llorarla yo Por fortuna se perdé, ganaré cuando se pueda pa' olvidarme de sus besos Eso es lo que voy a hacer, me ha lastimado su amor A mi me quedó el dolor, ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor Buena suerte gran amor, para mi fue lo que fuiste, hoy se que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor, quiero que seas muy feliz Teseo de corazón, guardaré yo la experiencia hasta nunca gran amor Porque te marchas bien de mi vida, vendrá de mi alma porque te vas Mira que paso toda mi vida, no más pensando si volverás Nunca me olvides, fieta del alma, que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado, ya no estás triste, piensa en los besos que un día te di Destino cruel, te llevaste a mi amor, ya de tanto sufrir, ya ni siento el dolor Ya no puedo llorar, ni tomando licor Es el destino que nos separa, tal vez mi suerte será llorar Si un día en la vida, si un día en la vida vuelvo a encontrarte, para jamás dejarte de amar Destino cruel, te llevaste a mi amor, ya de tanto sufrir, ya ni siento el dolor Ya no puedo llorar, ni tomando licor Destino cruel, te lleve a mi amor, ya de tanto sufrir, ya no puedo llorar, ya ni canım no puedo yo Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mí este llanto Ahora la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar a un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Música La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Siento lástima por mí Por ser tan necio Tú me dices claramente que no me quieres ¿Para qué soporto así tanto desprecio? Si jamás tendré tus besos aunque te ruegue Siento lástima por mí? Siento lástima por mí no cabe duda Me consumo sobre llamar Me consumo sobre llamas que es toda la historia Soy el ser más infeliz por mi locura Por vivir enamorado de quien me odia Música Pero yo deseo que tú seas feliz para toda la vida Música Siento lástima por mí no cabe duda Música Me consumo sobre llamar Me consumo sobre llamas que es toda la historia Música Soy el ser más infeliz por mi locura Música Por vivir enamorado de quien me odia Música Pero yo deseo que tú seas feliz para toda la vida Música Que ames a un hombre que valga la pena Que nunca te ofenda Tu buen corazón Música 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 Música